Bienvenidos a la Criminoteca. En el episodio de hoy, nos sumergimos en la oscura historia de Nordinia Mrani, una figura que sembró el terror y dejó una marca indeleble en la memoria colectiva. Sus actos, aún hoy, suscitan preguntas, debates y reflexiones sobre la naturaleza del mal y las circunstancias que llevan a alguien a cometer actos tan atroces. Prepárate para descubrir la historia detrás del hombre, sus motivaciones y las consecuencias de sus acciones. Comencemos. La masacre de Lieja. Clasificación, asesino en masa. Características. Amrani debía comparecer ante la justicia el mismo día del ataque por un asunto de índole sexual. Número de víctimas, 6. Fecha del crimen, 13 de diciembre de 2011. Fecha de nacimiento, 15 de noviembre de 1978. Víctimas, Intounete Rácano, de 45 años, Medhi Velaz, de 15, Piergero Ville, de 17, Gabriel Leblanc, de 1, Claudete Putzeis, de 75, y Laurent Kramer, de 20. Método del crimen, granadas de mano y disparos con un fusil de asalto FN Fall. Lieja, Bélgica. Estado, se suicida de un disparo en la frente el mismo día. Nourdinia Amrani, masacre de Lieja de 2011. La masacre de Lieja de 2011 fue una acción suicida dirigida contra la población que tuvo lugar el 13 de diciembre de 2011 en la ciudad belga de Lieja. El atacante, Nourdinia Amrani, de 33 años y delincuente local habitual, lanzó varias granadas de mano y disparó su fusil de combate FN Fall contra los civiles que se encontraban en la céntrica plaza de Saint-Lambert, causando la muerte de cinco personas y heridas a más de 120, algunas de extrema gravedad. Después se suicidó con una pistola. El ataque. Los hechos sucedieron el 13 de diciembre de 2011 sobre las 12 y 30 en la plaza Saint-Lambert, una céntrica plaza, muy concurrida a esa hora donde se concentran muchos comercios y paradas de autobús. Ubicado en una plataforma cercana, el atacante lanzó varias granadas en dirección a las paradas de autobús con el objetivo de dañar al mayor número de personas posibles. El ataque desató el caos en la zona y obligó a un gran despliegue policial para controlar la situación y atender los numerosos heridos. Tras el lanzamiento de la cuarta granada, Nourdini Amrani optó por poner fin a su vida. El perpetrador. Nourdini Amrani era una ciudadano belga, nacido el 15 de noviembre de 1978 en Ixel. Según su abogada, aunque era de origen marroquí, no hablaba árabe ni era musulmán. Estaba en libertad condicional tras haber sido condenado en 2008 por el tribunal de Lieja a 58 meses de cárcel por posesión ilegal de armas así como por la tenencia de 2.800 plantas de cannabis. El mismo día de los hechos, por la mañana, ya había cometido una primera agresión al matar a una empleada del hogar que trabajaba en su edificio tras invitarla a su casa con la excusa de darle trabajo. Abandonó luego su domicilio con una bolsa donde escondía armas y munición para dirigirse al lugar desde donde perpetró el ataque. Las víctimas. En Tounet Errácano, 45, muerta en el apartamento de Amrani el 13 de diciembre. Mehdi Velaz, 15, muerto en Saint-Lambert Square el 13 de diciembre. Pierre Jeroville, 17, muerto en Saint-Lambert Square el 13 de diciembre. Gabriel Leblanc, 1, muerta en un hospital el 13 de diciembre. Claudette Putzeis, 75, muerta en un hospital el 15 de diciembre. Laurent Kramer, 20, muerto en un hospital el 23 de diciembre. Reacciones. Las reacciones oficiales han sido numerosas y diversas personalidades políticas belgas se desplazaron al lugar de los hechos. Entre ellas, el rey Alberto II y su esposa Paola, o el primer ministro belga Helio Di Rupo, acompañado de los ministros Joëlle Milquet y Annem y Turtelbohm. Desde el extranjero, Bélgica, ha recibido las condolencias por parte del primer ministro británico David Cameron y del presidente del Eurogrupo y actual primer ministro de Luxemburgo Jean-Claude Anker. El presidente de la Comisión Europea, el portugués, José Manuel Barroso, se ha mostrado, impactado y profundamente apenado, por lo ocurrido mientras que el presidente del Parlamento Europeo, Jerzy Busek, ha hablado de, profunda consternación. El asesino de Lieja fue condenado por violación en 2003. 14 de diciembre de 2011. Nourdinia Mrani, el asesino múltiple de Lieja, había sido condenado en 2003 por violación. Según revela la prensa de la ciudad, que también se extraña de que el juicio y condena de 2008 por posesión de una plantación de cannabis no, entrara en el asunto de la propiedad de un auténtico arsenal de armas de guerra descubiertas en las mismas pesquisas. Dos elementos de estupefacción más para una Lieja que se ha despertado con la noticia de que antes de disparar a ciegas y suicidarse, Amrani mató en su casa a la señora de la limpieza de una vecina. Amrani, nacido en Bruselas hace 33 años, tenía un pasado judicial cargado desde que empezara a extraviarse como pequeño delincuente en sus años de adolescencia huérfana. La última etapa debía recorrerla el martes, con una cita a las una en el Palacio de Justicia por un asunto, al parecer, de contenido sexual. Habló con su abogado, Jean-Francois Dister, el lunes y el martes por la mañana. Estaba muy inquieto con respecto a la posibilidad de tener que volver a la cárcel, ha declarado Dister a una emisora de radio. Creo que eso le tenía agobiado. No obstante, el letrado no notó nada inquietante en Amrani. Estaba nervioso, como cada vez que tenía problemas con la justicia, señala a quien dice no comprender nada de lo ocurrido. Tampoco comprenden nada los propios habitantes de Lieja, que se acercan con cuentagotas al lugar de la matanza, en la céntrica plaza de Saint-Lambert, ahora iluminada por un mercado de Navidad con luces de encogen el ánimo. Depositan flores, peluches o notas de despedida y pesar en el lugar. Y un gran cartel con una sola pregunta, ¿por qué? La ciudad está tan en estado de choque que en el libro de condolencias abierto en la sede del ayuntamiento apenas. Un puñado de vecinos habían manifestado su dolor a media tarde, poco antes de que el primer ministro, Helio Di Rupo, acudiera a firmar. Una cuarta víctima mortal inocente se ha sumado a las tres, dos jóvenes de 15 y 17 años y un niño de 17 meses, que perdieron la vida en el ataque de la plaza. La policía ha encontrado en un local anexo a la vivienda de Amrani, donde antaño cultivara cannabis y guardara un auténtico arsenal. El cuerpo sin vida y con un tiro en la cabeza de una mujer de 45 años que ayudaba a una vecina en las tareas domésticas. La armería, con lanzagranadas, fusiles de asalto, un fusil de precisión y más de 9.000 piezas de repuesto y munición para armas diversas, fue descubierta en 2007 cuando la policía investigaba sobre la plantación, pero nunca llegó a ser debatida ante un juez, según informa la Muse, el periódico de Lieja. El rotativo también revela que Amrani fue condenado a dos años de prisión por una violación en 2003, pena que cumplió solo parcialmente en aplicación de los términos de la sentencia. Ahora estaba en libertad condicional, desde octubre de 2010, por la condena que se le impuso en el caso del cannabis. Una nueva vista, como la que tenía pendiente el lunes, saldada con un temido resultado negativo, junto al conocimiento exacto de todos los antecedentes, hubiesen supuesto la inmediata anulación de su libertad condicional. La cita era a las 1. El tiroteo ciego frente al Palacio de Justicia comenzó a eso de las 12 y 30. Poco después Amrani se disparaba, un tiro en la frente, según ha detallado la fiscal, Daniel Ereinders. Conclusión del caso de Nourdini Amrani El caso de Nourdini Amrani es un recordatorio sombrío de cómo un individuo, motivado por una mezcla de problemas personales, traumas pasados y posiblemente trastornos mentales, puede desencadenar una tragedia de proporciones inimaginables. La serie de eventos que llevó a Amrani a actuar en la Plaza Saint-Lambert no solo se basa en sus acciones del día del ataque, sino también en las circunstancias y decisiones que lo llevaron a ese punto crítico. 1. FACTORES CONTRIBUYENTES Las complejas circunstancias de la vida de Amrani, incluidos sus antecedentes criminales, problemas de salud mental y desafíos personales, no pueden pasarse por alto al analizar las razones detrás de su violenta erupción. Las sociedades modernas a menudo enfrentan el desafío de identificar y apoyar a individuos que muestran signos de descontento extremo o desequilibrio emocional antes de que se conviertan en una amenaza para sí mismos o para otros. 2. LA SOCIEDAD Y SU ROL Es esencial que la sociedad, incluidas las instituciones gubernamentales, los servicios sociales y la comunidad en general, preste atención a las señales de advertencia y cree mecanismos para intervenir adecuadamente. Si bien es imposible prevenir completamente actos de violencia aleatorios, el apoyo adecuado y la intervención temprana pueden reducir el riesgo. 3. REFLEXIÓN SOBRE LA SEGURIDAD PÚBLICA La tragedia también resalta la necesidad constante de revisar y mejorar las medidas de seguridad pública. Aunque no siempre es posible prevenir ataques de individuos decididos, es crucial que las fuerzas del orden y las instituciones públicas estén preparadas para responder eficientemente y proteger a la ciudadanía. 4. EL LEGADO DE LAS VÍCTIMAS Por encima de todo, el caso de Amrani subraya la importancia de recordar y honrar a las víctimas. Las personas afectadas por este acto trágico y aquellos que se unieron en solidaridad tras el ataque representan la resiliencia y el espíritu humano en tiempos de crisis. 5. LECCIONES APRENDIDAS Este evento ha dejado lecciones importantes. Enseña sobre la fragilidad de la vida, la importancia de la comunidad y la necesidad de estar siempre vigilantes y comprensivos con aquellos que nos rodean. También resalta la relevancia de un sistema judicial que pueda evaluar de manera efectiva los riesgos que ciertos individuos pueden representar para la sociedad. En resumen, el caso de Nordinia Amrani se mantiene como un testimonio de la capacidad del ser humano para el mal, pero también de la resistencia, la unidad y la determinación de una comunidad para superar la adversidad y buscar un futuro más seguro y comprensivo. Y con esto, llegamos al final de nuestro recorrido por el oscuro episodio de la vida de Nordinia Amrani. Un capítulo sombrío en la historia que nos recuerda la importancia de estar atentos, comprender y apoyar a quienes están en crisis en nuestra comunidad. Si te ha parecido interesante, no olvides dar, like, y suscribirte para más investigaciones y análisis en La Criminoteca. Hasta el próximo episodio, mantente informado y cuida de ti y de los tuyos.